Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Yo soy Julieta Lujambio, comunicadora, activista por los derechos de las madres solas y autora de seis libros para mujeres que quieren crecer. Quiero dirigir su atención hacia las valientes mujeres que lideran familias en solitario. ¿Las han observado? ¿Se han puesto en sus zapatos? Su vida está marcada por una constante lucha contra las adversidades más agobiantes. El 80% se enfrenta a la cruda realidad de no contar con el respaldo del padre de sus hijos en absoluto, quien en demasiadas ocasiones, además de ausente, puede ser una presencia violenta, omisiva, incapaz de cumplir con sus responsabilidades básicas. Y este escenario va creciendo en dramatismo si pensamos que la nula aportación de medios de sustento por parte del padre obliga a las madres a asumir una doble o triple jornada laboral. Trabajar fuera de casa con una o dos chambas y al regresar, por supuesto, encargarse de las labores domésticas. Desde preparar la comida, asear la casa, hasta conseguir recursos básicos como agua para tomar, ir por el mandado para alimentar a las boquitas que esperan, comprar medicamentos, ayudar a las tareas de la escuela, vigilar que los pubertos sobre todo y los adolescentes no se desvíen, ver con quién se juntan y además lidiar con todo tipo de inequidades y la frustración que todo esto causa. Casi siempre sin una sola moneda del padre que apoye al gasto familiar. Vamos, ni siquiera se aparecen para saludar a los hijos, para ver cómo están y cuando les prometen que van a pasar por ellos para llevarlos a comprar un helado o un globo, los dejan plantados. A veces está la discordia que existe entre el padre y la madre y los gritos ponen a temblar a los hijos quienes piensan que son los responsables de los pleitos y las desavenencias. El padre en numerosas ocasiones termina por abandonar los hijos a su suerte completamente, si no es que lo hicieron en el momento de la separación sin siquiera dar santo y seña de su paradero, mucho menos de sus planes. La mayoría de los casos creen que conquistan su licencia para no volverse a ser cargo de los hijos, pero sí de la siguiente relación afectiva, de donde vuelvan a nacer hijos que muy probablemente serán por desgracia abandonados. Que dan genes, biogenes, es lo que dan. Dicen que nadie nos educa para ser padres, sin embargo creo que las familias de donde venimos pueden explicar mucho del comportamiento y las creencias de que un niño puede abandonarse y en este país no pasa nada. A veces hasta bromas se hacen con eso de que se enorgullecen de tener hijos, pero sin que ninguna mujer los haya atrapado para siempre. Entonces crecer sin padre se vuelve parte del paisaje cotidiano que comparten 8 de cada 10 niños en México y en nuestros países latinoamericanos. Niños que como decíamos se criarán con ese déficit de padre que tanto pesa en el desarrollo físico, psicológico, sexual, emocional y espiritual de los hijos. Así la figura del padre se vuelve inalcanzable aunque en realidad es insustituible. Presente o ausente, el padre moldea formas de ser y de pensar. ¿Qué es lo que un niño siente cuando el padre no ve por él? Pues eso que ustedes pensaron, que no es importante para él, para el padre que lo engendró. Crecen con baja autoestima, sin entender la situación, confundidos, desvalorizados, sintiéndose rechazados, a veces hasta humillados. Eso sí, desprotegidos, con mucha ansiedad, con depresión, con ese vacío, con dificultades en sus relaciones interpersonales y un profundo sentimiento de desamparo. Si no fuera por esas madres que salen al rescate, nada fácil. Cuando ya se hicieron los niños y jóvenes a la idea de que muy probablemente ellos son los causantes del abandono del padre, inconscientemente ven en hombres que conocen a quienes puede darle esa confianza y satisfacción de pertenencia a un clan familiar. Aunque ese clan familiar pues se trata de una pandilla o hasta de un grupo de delincuentes. De hecho, muchos de los hombres y mujeres que cometen delitos se metieron en problemas buscando en bandas, en cárteles o en otras formas del crimen organizado la mirada del padre. Porque los capos, los jefes, les dicen tú puedes, eres importante para mí y eso les faltó al crecer. Y no solo en la calle, sino también en la casa. Estos niños y jóvenes están expuestos, como decíamos, a malas influencias. En el ánimo de tener entretenidos a los niños para que no padezcan esa doble ausencia por la madre que trabaja, además de la del padre, les damos los celulares, los aparatos digitales que pueden significar un verdadero peligro. Hay que decir que en la búsqueda de ese reconocimiento paternal, los hijos de forma inconsciente se sienten atraídos por hombres fuertes, por hombres decididos y que aprovechándose de su fragilidad los involucran en ambientes que los pueden destruir, como decía hace un momento. Pero ¿quién cuida a los hijos de las madres solas? Anteriormente solían ser las abuelas, las vecinas, las hermanas, las amigas, quienes veían por los niños mientras ellas apuradas llegaban a casa en la tarde cansadas al relevo. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de estas mujeres también se encuentran inmersas en el ámbito laboral. De verdad que las dificultades que enfrentan estas mujeres madres solas son abrumadoras y en ocasiones me parece que ya la cuerda se ha estirado hasta su límite. Es crucial que se tome conciencia de la gravedad de esta problemática y se actúe en consecuencia. ¿Se imaginan qué sucedería si estas mujeres decidieran rendirse? ¿Quién se haría cargo de los niños? ¿Cómo podrían los papás varones asumir sus responsabilidades tanto en el hogar como en el trabajo? En su magnífica novela autobiográfica, que les recomiendo muchísimo, La cabeza de mi padre, la escritora mexicana Almadelia Murillo nos plantea una aventura de búsqueda y reconciliación con su progenitor. Sin más referente que una fotografía antigua, que gracias a su persistencia y necesidad irreflenable de conocerlo, lo encuentra casi en el último momento de la vida del padre, para comprobar que, como dice textualmente en su libro, mi piel morena es igual a la tuya. Estos pómulos, que esta ruga que se marca a la mitad de mi frente, es igual que la tuya. Quería, padre, encarnarte, palpar el espejo que somos. Sin lugar a dudas, la figura del padre, repito, ausente o presente, es insustituible. Y a todo esto, ¿de cuántas madres solas estamos hablando? Es un número creciente el de las mujeres que enfrentan el desafío de criar a sus hijos sin la presencia del padre. Conformamos el 40% de las familias. Reconociendo su propia dignidad y valor como mujeres, así como la importancia de su papel en la formación de la mente y el corazón de sus hijos, estas valientes madres que ven crecer a sus hijos y niñas sin la presencia del padre, pueden buscar formas creativas y seguras de involucrar a otros miembros de la comunidad. Una de ellas es acercarles el mundo de lo masculino a través de figuras que sean íntegras y congruentes, que sin duda estén en condiciones de constituir un valioso apoyo emocional y psicológico para ellos. Un reto más de estas mujeres, por el tiempo que necesitan para educarlos en el respeto de su dignidad, del bien común, formarlos en la esperanza, cultivar la vida espiritual, sembrando en los hijos valores sólidos que les guíen en su camino hacia la plenitud y la felicidad. ¡Uf! ¡¿A qué hora?! Y ahí es donde yo creo que la iglesia podría tener un papel mucho más activo, no sólo para preparar a los niños en su primera comunión con las catequistas, sino para hacer como iglesia esa red de solidaridad, de afecto y pertenencia que los haga sentir valiosos, dignos como cualquier persona del amor de Dios. En este contexto, las mujeres jefas de familia tienen una tarea sumamente desgastante al tratar de encarar un mundo que va a contracorriente de los valores que forman en el bien a la infancia y a los adolescentes. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres no se da por vencida para mitigar esos efectos negativos a fin de proporcionar un entorno seguro y amoroso para sus hijos, mientras hacen verdaderos malabares tratando de equilibrar las múltiples demandas de la vida diaria. Aunado a ello, la verdad es que los poderes del Estado en los diferentes países están obligados a poner en el centro de sus acciones el interés superior de los menores y de acuerdo a ello, legislar y hacer cumplir la ley para que los padres que han abandonado a los hijos e hijas a la suerte de las madres solas cumplan con sus responsabilidades más elementales. En lo personal, desde hace 15 años que trabajo con madres solas porque yo sentí en carne propia la desesperación de no contar en lo cotidiano con la figura paterna que asegurara muchas cosas para mi hija. Por ello que escribí los libros o guías de desarrollo humano que he formado grupos de madres solas que les llamo círculos de encuentro y he impulsado leyes que han permitido la creación de registros locales de deudores alimentarios morosos en los estados. Y el año pasado se aprobó un registro nacional de obligaciones alimentarias que está armonizándose en los estados de la República Mexicana para que, en apoyo de las madres solas y de sus hijos, los padres incumplidos no gocen de muchos privilegios, incluyendo cargos de elección popular y otros. Con la ley 3 de 3 contra la violencia que compañeras feministas propusieron, una de las condiciones para no ocupar un cargo en el gobierno es si debe pensión alimenticia, al igual que por violencia doméstica o por acoso sexual. La pensión no pagada no es solamente una deuda monetaria, sino principalmente una deuda moral. ¿Cómo va a ser confiable una persona que no se hace cargo ni de sus propios hijos? ¿Le encomendarían una decisión importante a alguien que fuera deudor alimentario? Además, asegurar la pensión alimenticia para los niños y jóvenes es necesario para proporcionar apoyo integral a estas mujeres. Un verdadero y urgente sistema de cuidados, que por cierto ya tienen en otros países, nos haría mucho bien. Formando parte de este sistema, las escuelas de tiempo completo y de calidad, que son esenciales para que ellas, las madres solas, puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están seguros y recibiendo una educación adecuada. También es crucial brindar apoyo a aquellas madres que cuidan a niños con discapacidades o familiares ancianos, garantizando que estas mujeres tengan acceso a centros de día que les permitan conciliar su labor de cuidado con sus responsabilidades domésticas y o laborales. Es hora de que los tres poderes del Estado prioricen el interés superior de la infancia consagrado en el artículo cuarto constitucional y trabajen en conjunto para construir un futuro más justo y equitativo para todos esos niños. Finalmente, quiero ensalzar a esas madres que inspiran, que aún desfalleciéndose del cansancio, las preocupaciones, la carga de la crianza en solitario, tienen esa pasión que les da el amor por sus hijos y abrazan esa responsabilidad como nadie. Como sociedad hay que ayudarlas. En serio, no sólo con esas tarjetitas para la mínima sobrevivencia, sino yendo más a fondo, aplicando las leyes a los deudores alimentarios para que se hagan cargo también de sus hijos, mejorando sustancialmente la educación. También es necesario. La educación de verdad está para llorar en este país. También hay que mejorar la infraestructura para una salud digna e integral. Mejorar el transporte para que vayan y vengan más rápido de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Que haya, como dije, un sistema de cuidados. No sólo con escuelas de tiempo completo, también con estancias infantiles, guarderías, hospitales dignos, medicinas. Hay que abastecer de medicamentos, porque si no, lo poco que gana la mamá sola, se le van a comprar los medicamentos. ¡Vacunas! ¿Dónde está ese régimen de vacunación que había antes? ¿Dónde quedó todo eso? Capacitarse para el trabajo. Necesitan centros de día para niños discapacitados. En fin, en eso sí que hay que invertir por el bien de todos. Yo soy Julieta Lujambio. Pueden encontrarme en Mujeres que Inspiran en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.